Están grabando. Oye, se veía una cascada. Grande, sí. Esta parte me acuerda. Oye, estoy a consultar por si no me la parto. ¿Qué? Hay que tirarse un tiquero encima todo. Pero no es que no está faltando nada el rey. Parece que no. No pasa. Mira ese gran toque de ahí. Mira ese gran toque de ahí. Pero si anda una con esto. ¿No si venís para comer estas porquerías? ¿Cómo que no? dijo el soto. A ver, no como. ¿Qué opina de los pescaditos? Quiere ponerse a pescar. Llenos, llenos, llenos. Llega. Ah! Llegamos los pescaditos. en la cajita